Aquí vamos a salir de la frontera, varones de Culiacán Lo miro que tras sale, que va y viene del estado sinaloense Por aire o por carretera, se traslada a la frontera Trae negocios que generan ganancias, saben muy bien con quien tratan Hay sin vergüenza, sin rata, la confianza es traicionera Discreto me defiendo del gobierno, con la justicia yo no tengo récord No debo mucho menos ser robado, por eso soy un hombre respetado Tampoco soy una blanca paloma, ni lo sabe mi pistola Bajo el sol y tras la sombra, también tengo mis pecados Los pinos me recuerdan a Durango, soy nacido en el Durazo Pertenezco a dos estados, por Culiacán fue adoptado Un fuerte abrazo para mi compadre, el dos por cuatro lo sabe Que tratándose de chamba no hay error, tampoco fallas En mi agenda no se apuntan atrasos, si le meto es porque saco Saben que no hay resultados, hay en las casas de cambio En México le cumplo mis severes, pa' poder disfrutar de los placeres En Culiacán quemando gasolina, nomás paseándome con las morritas Yo juego, yo bromeo, es mi manera, tengo amistades sinceras De mi hermano y mi compadre, como extraño su presencia Si luchas porque quiero dejar huella, lo que corre por mis penas Mi retoño la renuevan, que siga la descendencia En los agramos de la frontera, los varones de Culiacán